muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el análisis de la acción de netflix una acción que hoy ha cerrado en números rojos y vamos a ver en este caso cuáles son los posibles rumbo que atender esta acción análisis técnico y análisis fundamental de esta acción y en principio comenzaremos viendo un poco su tendencia bueno en principio la tendencia es alcista vamos ver que históricamente ha hecho una tendencia alcista podemos observar que ha hecho máximos ascendentes vamos ver aquí máximo ascendente acá es un doble techo en esta zona de doble techo y ahí es un punto máximo podemos ver que acá hizo doble techo y acá bueno rompió el doble techo y ahora está haciendo un trabajo pero podemos ver que la tendencia de alcista porque tienen máximo ascendente y en cuanto a los mínimos son también ascendentes y en acá tienen mínimos ascendentes acá también comienza el mismo ascendente y bueno acá también podemos ver un poco de triple pisos y en este caso lo que está haciendo esta acción en estos momentos es hacer un poco de lo que se dice algunas compresiones de precio podemos ver que estamos dentro de una onda 5 vamos a ver la finalización de la onda 4 acá onda 3 y onda 2 y 1 que ya la he hecho anteriormente un patrón bastante bien definido y podemos ver esta lateralización que vemos acá pero bueno eso dentro de onda helio estaríamos posicionado en la onda 5 sacamos un poco de esto podemos ver acá la tendencia alcista vamos a evaluar este vamos a hacer el análisis más puntual técnico a partir de esta secuencia que vemos acá de este patrón así que lo primero que vamos a hacer es hacer hacer una línea de tendencia un poco corto plazista vamos a marcarlo aproximadamente por acá y vamos a hacer en este caso una división de más o menos por dónde viene esta acción tomando en referencia a los puntos mínimos y punto máximo que ha hecho esta acción podemos ver que la tendencia es alcista también en el corto plazo como ver también que se ha apoyado y podemos ver en cierta forma que estaríamos plasmando un poco lo que sería haber llegado puntos máximos podemos ver acá exclusivamente vamos a hacer un análisis un poco más de lo que pasó en esta lateralización que se está viviendo poder que la lateralización tiene muchas características primero principal es donde lo que sería este triple techo que vemos acá si bien no tocó ahí vamos a considerar un techo también que agua testeado ahora el testeo de los tres techos podemos ver también acá si pero no es una línea horizontal en esta zona podemos ver que hay zonas muy testeables en los dos 466 podemos ver que acá también testeo 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 también testeo y bueno luego empezó a hacer lo que serían mínimos ascendentes pero se ve que es una acción que ha estado lateralizando un buen tiempo podemos ver que él empezó aproximadamente el 13 de julio del año pasado y podemos ver que después lo que hizo fue bastante lateralizar y ahora empezó a mostrar un signo un poco más de cambio de tendencia es una acción que en la cual se mueve de esta de esta situación muy lento por una cuestión de que vamos a ver en su análisis fundamental tiene un beta muy por debajo de lo que hace el mercado entonces es una acción bastante se podría decir si bien es una de las tecnológicas es muy raro ver una tecnología con poca volatilidad pero también las hoy en día las tecnológicas están haciendo están operando con poco volumen podemos ver que el netflix en este caso cotiza en el índice del nasdaq y que hoy cerró en 540 con 22 dólares es decir 1,46 por ciento por debajo de lo que eso fue su precio de la anterior sesión la sesión de del día anterior podemos ver que tiene un post mercado del 539 con 60 es ir un 0 como 11 por debajo de lo que sería en este caso su precio de cierre así que vemos que es está haciendo un retroceso y veamos hasta donde podría llegar a retroceder basado en las tantas líneas que tenemos la resistencia y de este caso también de soportes con el valor primero principal que lo quiso hoy fue tocar el soporte de los 539 con 30 podemos ver que acá tocó una línea de que fue tocado acá de los 539 fue la última línea que hemos proyectado podemos podemos ver que es una línea de las últimas podemos ver que acá también la tocó y volvió testigo hay muchas líneas en este caso de soporte que estaría apoyando en caso que rompa esta línea de soporte de los 539 con 30 el próximo punto sería en este caso que vaya a buscar la media de 60 porque ya en la media 21 la ha perdido buscaría la media 60 y en este caso también la línea de soporte de los 524 con 05 eso sería también es decir que si llegara a tocar ese punto estaríamos en buen punto de entrada ya que los 524 con 05 estaría marcando aproximadamente un 0,6 de retroceso de fibonacci hagamos el retroceso de fibonacci aproximadamente estamos hablando de un de un 0, pasando 0,6 de fibonacci y estaríamos también tocando un poco de lo que sería este línea de soporte que estaría tocando la media 60 y que sería un buen punto de entrada de los 524 así que bueno hablando un poco de la situación que ha vivido hoy ha tocado este caso la línea de soporte de los 539 lo más probable que siga cayendo un poco más digamos que su postmercado también también nos dice un poco de que se va a hacer un poco de tendencia bajista por lo menos unos días más y quizás vaya a buscar la de los 524 con 05 esa sería una buena opción de compra para quienes hayan comprado digamos y estén reteniendo estos títulos digamos que en este caso estamos en una tendencia un poco bajista de corrección podemos que en anterior sesiones ha llegado en este caso a un punto máximo y rompió lo que sería este caso estos techos o mejor que los rompió entonces lo que estaría haciendo en este momento es ese trauma que hace 2 puede haber roto un un techo o en este caso una resistencia a la resistencia de 562 es tomar un poco de retroceso y tomar impulso para luego ir a alcanzar nuevos puntos máximos es una acción que no esperen tampoco que lo hagan un poco tiempo ya que estamos hablando lo vamos a ver el análisis fundamental de un beta bastante muy por debajo del 1 así que bueno estamos en línea de retroceso fibonacci no ser pasando los 0.6 de fibonacci tenemos la línea de soporte también en los 524 y también tocando la media de 60 así que sería un buen punto de entrada de entrar en los 524.05 acuérdense que su dinero que está en riesgo hagan sus propios análisis y verifiquen el riesgo de entrar esta acción ya que bueno es una acción que si bien tiene mucha proyección futura lo vamos a ver en el fundamental es un mercado en este caso o en el que en este caso en el que opera es un nasdaq así que digamos que el nasdaq ha venido con muchas bajas y promediando para la baja y eso ha hecho también arrastrar muchas de las acciones como netflix y demás que quizás en este caso bueno lo que son acciones como tesla y apple se están llevando puesto un poco esa 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 acciones las acciones que en este caso componen el índice del nasdaq como así también muchas de las que componen el cp 500 así que bueno podemos ver de bueno como habíamos hablado 524 buen punto de entrada hasta ahora llegó o estaría respetando los 539 de la línea de este caso de este punto testeados veces que son las últimas dos en este caso las dos últimas dos líneas que fueron de resistencia es un momento y que ahora pasan a ser soportes y que en este caso lo estaría haciendo o lo estaría respetando en caso que lo rompa iría a buscar los 524 con 05 y ahí yo sí sería una buena entrada para hacerla pueden hacer una pequeña entrada ahora y hacer esa esa entrada o en este caso es la estrategia de promediar precios o en este caso estrategia embudo otros lo llaman creo que también no sé si se dice en el trading más de opciones entrada pitbull así que en este caso esta sería como una buena entrada o en los 524 que justo estaría dando en los pasando 0,6 de fibonacci y tiene atender que quizás quiera ir a tocar ese soporte podemos ver que tiene volumen bastante estable podemos ver que mantiene una media bastante estable de volúmenes salvo esta vela verde que es esta vela verde de aquí que fue una vela bastante llamativa y que bueno eso también nos dice que que mantiene siempre un promedio bastante estable de volúmenes entre otros indicadores tenemos el de mí que el de mí si bien ha tocado bueno la vela verde esa que vimos esta zona de sobrecompra la hizo en una sola sesión esa vela podemos ver también que ahora rompió lo que serían los puntos de los 25 mil puntos para eso un poco hacia abajo y podemos ver que se está encontrando con el de mi negativo el de mi positivo en la de equinos no estaría dando respuesta alguna eso sería desde lo que sería el de mí bastante digamos que ha bajado un toque pero ha bajado un poco pero lo más probable que haga este cambio de tendencia cuando toque la media de 60 o quizás respete esta actual de 539 y vaya a buscar nuevos máximos pero la tendencia es alcista no espere en este caso que sea en un par de días que empiece el mercado a la alza de este papel ya que digamos que ahora vamos en el análisis fundamental porque bueno cambiando de indicador vamos a ver qué nos dice también el rc y el recién estaría marcando que en este punto donde fue la vela verde nos marcó un poco lo que sería la sobrecompra luego hizo en este caso cayó hasta este punto y estaría buscando en este caso un poco lo que sería respetar un poco esta línea de soporte de los 539 y podemos ver que se apoyó ahí y hasta ahí no cayó más pero quizás si rompa y siga bajando un poco más para luego ir a buscar nuevos puntos máximos poder que esta línea que vemos acá siempre como vemos siempre queda trato de tocar ha vuelto para arriba y aunque lo mantiene nunca entró en un proceso de sobreventa excesivo o en este caso un proceso de sobreventa muy excesivo digamos que el sobreventa excesivo lo tenemos en este punto acá y vemos que él lo ha estado bastante respetando y podemos también que quizás si vaya a buscar la media de 60 lo más probable que en este punto también nos esté dando como la afirmación de una buena señal en este caso de entrada en los 524 y cuando toque la media de 60 lo más probable que también nos dé la buena señal de el cambio de tendencia o en este caso un punto de pivot bastante bien marcado ya que lo hizo en varias veces poder que yo saca lo hizo ahí lo hizo acá entonces como que lo más probable que busco un poco más de descenso para en este caso tomar más impulso para bueno seguir con su camino al cista bueno que tenemos un poco del análisis fundamental podemos ver que en este caso si bien bueno cotiza en el nasdaq también compone de las 500 mejores empresas en el s&p 500 netflix poder que tiene un capital bursátil de 239 con 72 millones tiene este caso ventas por 25,00 billones así que bastante bien en sentido tiene un flujo de caja 18,49 no reparte dividendos habría que ver si ha tenido pérdida en los últimos balances o en este caso informes trimestrales digamos que tiene un per de 91 73 super forward es de aquí cuadro 41 con 60 y hemos visto un poco por arriba de lo que sería el admisible siempre hablamos entre 10 y 40 pero bueno no deja de ser un precio accesible ya que el mercado se maneja mucho por expectativas futuras además digamos que poner la vara muy alto en un per forward digamos que si estamos hablando de 100 de per forward digamos si es preocupante pero 41 que se superó un poquito un poco de lo que sería su los patrones normales que tenemos de un per forward digamos que como está la situación económica de este caso del mundo digamos que es bastante admisible que se pasa un poco de lo que sería el per forward podemos ver que tiene una deuda de 1.47 está por debajo de su media de 20 que nosotros manejamos media 21 pero por su media de 20 está un 2,04 por ciento por debajo así que bueno el api es que manejó en este año fue de 580 y 5.89 perdón el api es el siguiente año va a ser de 12 como 99 estamos hablando de que en este caso del api es del siguiente año va a ser un incremento del 31 12 por ciento el api es del año actual fue 52 como 90 comparado con el año anterior el api es en este caso de los siguientes cinco años de 44 como 43 muy buenos números en este sentido porque tiene un crecimiento bastante exponencial se podría decir también porque digamos que si bien no son la gran gran crecimiento tiene un crecimiento bastante bueno y bastante positivo para lo que valen sus acciones por eso también digamos que también se puede poner un poco más en alto la vara del per forward o sea que tiene un rendimiento bastante bueno y digamos que en el pasado ha hecho un 83 80 por ciento de lo que sería el beneficio por acción así que eso también es algo positivo y digamos que está por encima de su media de 50 un 1,77 por ciento nosotros manejamos en este caso medias de 60 pero bueno eso también es bastante aceptable digamos que eso es positivo dentro de todo podemos ver que tiene un roa de 7,40 un roe de esto 28,20 y un roi de 14,80 podemos ver que está aprovechando no de excelente forma sus recursos tanto sea los pasivos como también los activos podemos ver que en este caso lo es bastante aceptable también lo que sería el aprovechamiento o ver que está por debajo de su precio objetivo es algo positivo para ver en la entrada de la acción digamos que nosotros estamos evaluando de que está por debajo de su precio objetivo manejando en este caso un margen de seguridad aproximadamente de un 15 un 10 por ciento entonces eso algo muy bueno podemos ver que eso lo que yo le hablaba hoy del beta es un beta de 0,82 es decir que el mercado se mueve un punto hacia arriba esta acción se mueve un 0,82 hacia arriba si el mercado baja un punto es tan baja 0,82 puntos digamos que eso también hace que sea un mercado no del gran mercado volátil como las otras tecnológicas como tesla y apple que hoy en día están promediando precios hacia la baja también y podemos ver que tiene una volatilidad del 2,04 por ciento 2,94 por ciento aproximadamente digamos que es una acción que de las que nosotros podemos esperar un gran crecimiento y también podemos esperar en este caso que nos dé un rendimiento bastante bueno pero no es de las acciones volátiles que nos va a dar o nos quiera dar como lo hacen apple tesla etcétera etcétera entonces hay que ser hay que tratar de diversificar en este caso la cartera y tener es una buena acción para tenerla en su cartera y también para para crecimiento futuro ya que la expectativa de esta acción es muy buena basado en los números fundamentales y también en la posición que hoy estamos desde lo técnico ya que lo más probable que esta acción siga creciendo digamos que son buenos puntos para entrar y aprovechar bien el punto de la media de 60 si bien lo tengo entendido son 524 era marcaba aproximadamente esa línea de soporte así que esa marcaría una buena entrada pero también pueden ir promediando un poco ahora en los 540 539 y promediando un poco lo que sería el precio de esta acción haciendo una estrategia en este caso embudo o entre casos promediando como como lo quieran llamar y bueno espero que les haya gustado el vídeo de me gusta si les resultó de interés suscríbanse para estar atentos a más vídeos y bueno comenten si quieren que analiza una especie alguna acción en especial o si quieren saber algún dato en especial así que bueno les mando un saludo a todos abrazo